Sí, véngase para acá, vamos a ver cuánta cochambre traen aquí en los oídos mis cronales. Las coches son las cochabres. Las neces están muy limpias. Pero por eso dije, mis compañeros, a ti no te dije porque eres la mujer. Doctor Francisco Javier Sainez, bienvenido. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. Un puñito volador. A ver, cuéntenos un poquito, ¿cómo se trata? ¿De qué se trata este tratamiento? Es importante considerar que la limpieza de oídos es importante para sacar en ocasiones todos los detritos o todas las células que se mueren dentro del conducto y que forman un material que se llama cerumen o cerilla. Es muy frecuente ver en la consulta a gente que se aplica hisopos, pasadores, lápices o lo que encuentre a la mano. Y entonces, pues bueno, se pueden llegar a tapar el oído. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño lavado para que vean ustedes cómo se hace. Eso es muy importante que lo haga siempre un profesional. Vamos a pedir a Paul que nos va a servir. Bueno, lo vamos a hacer también con Arad y con Andy. Porque de tantas cerillas que va a salir de Paul vamos a hacer un sirio. Ni siquiera una veladora, un sirio. Entonces, bueno, el lavado consiste en, vamos a utilizar agua tibia. Es importante que sea tibia porque si es fría el paciente se puede marear. Insisto, esto lo tiene que hacer un profesional. El conducto tiene una forma en S, tiene una forma ondulada. Y si la persona que está haciendo el lavado no tiene idea de lo que está haciendo, puede desgarrarles el conducto o perforar la membrana timpánica. Entonces, muy importante, lo que vamos a hacer es que vamos a traccionar un poquito la oreja de Paul. Y si la cámara nos puede ver. Y vamos a introducir, previamente ya revisamos aquí a nuestros amigos. Y bueno, aquí va el agua. Es un movimiento suave. Y bueno, en este caso, pues bueno, ustedes pueden ver si la cámara se acerca un poquito más. El agua prácticamente está, pues limpia. Pero ahorita vamos a ver. Es mucha agua y esa agua, o sea, está grande su tinaco, ¿no? Está un poco amplio el conducto. Vamos a cambiar. No, no duele. Ahora vamos a hacerlo de este lado. Es raro, obviamente. ¿Qué te sientes? Oye, doctor, me contaba que hasta cucarachas se ha sacado. Ay, no. Sí, se pueden eliminar. Bueno, introducir en el conducto en ocasiones insectos. Vamos aquí a hacer el lavado. Es de la manera, pues sí, profesional. Ah, ya vi, es que al aventarlo, el chorro vuelve a salir el agua. Un poquito más. Sí, entonces, se pueden introducir. Se regresa. Yo dije, ¿a dónde se le está viendo? Ah, yo también pensé. Recuerden que por dentro el conducto está sellado por el tímpano. Entonces, el agua no hay riesgo de que entre al conducto. Y pues bueno, salieron prácticamente casi limpios. Es que yo sí me baño. Lo que se les hizo. No, pero bueno. Oye, yo me traigo brillantina. Salió brillantina. Y bueno, vamos a pasar ahora con nuestro amigo Arad. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a colocar esto para que no, aquí, que nos detenga. Un detalle importante que hay que decirle a la gente que los lavados tampoco son para todas las personas. Claro. Un paciente que tiene dolor en el oído o que tiene algún proceso infeccioso, es importante no hacer un lavado porque en ocasiones pueden perforar el tímpano o pueden empeorar el cuadro que tiene el paciente. Esto es lo que podemos, este, es importante que lo revise el otorrino porque nos ha tocado ver pacientes que tenían dolor, les hacen un lavado y les terminan por perforar el tímpano. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Este, colocamos con mucho cuidado. Ay, ¿qué? Ay, no. Perdón, sentí como un gesto. Ay, no. El agua hace una especie de turbulencia y eso nos permite hacer ahí, poder despegar las láminas de cerilla. Ahí te va. ¿No oíste eso? Sí. Salió una brasilia. Es que se llama. Una brasilia de los 76. Estamos pre-Navidad. Y qué tenía yo que ver todo, todo el año tenía que ver con mis canas, pero hoy encontré verdaderamente a las expertas. ¿Qué me vas a hacer, mía? ¿Qué me vas a hacer, mía? Para empezar te vamos a realizar un tratamiento de hidratación. Dejarte el cabello más sedoso para que ahorita en las fiestas se te vea increíble el cabello. Anel, te vamos a empezar a aplicar el tratamiento de hidratación. Este tratamiento de hidratación consiste que tu cabellito lo vamos a dejar en calor para que el cabello se hidrate. Y se vea más sano. Ah, qué lindo. ¿Vale? Y ahorita ya ponemos una gorra térmica que es para la hidratación intensiva de nuestro cabellito. ¡Ay, qué rico! El paso final es un gorro térmico. ¡Ay, cuida con los ojos! Esta gorrita térmica es caliente. Es para empezar a hidratar nuestro cabello. Este gorrito es especial, Anel, para empezar a hidratar tu cabellito. Es recomendable hacerse cada 15 días este tratamiento cuando el cabello está muy procesado. Estamos, amigas, preparándonos con todo, que si las uñas, que si el cuerpo, que si el masaje, que si cuantas cosas, pero tenemos que darle al pelo, ok, su lugar. Es para suavizar el cabello, hidratarlo y reestructurarlo. Es para que el cabello te quede súper sano. La hidratación te dura como un mes. Pues ya es momento de quitarte el gorrito y ya vamos a pasar a peinarte, ¿vale? Vamos, vamos. Claro que sí, vamos, amor. Me siento soñada con mi cabello de placa. Ok, así me van a quedar muchachos o me van a peinar. No, hermosa, el producto te lo vas a llevar a casa todavía. El producto, claro, el producto se lleva a casa. Solo ahorita lo peinamos y te lo llevas a tu casa para que siga dando la duración de 24 horas. El gorro, el gorro. No te preocupes, nosotras te vamos a regalar esto. Ay, qué rico, ¿no? Miren, así sí baila mi hija con el señor. Mañana me lo puedo lavar y me va a quedar así como... Ah, sassy, sassy, ¿no? Suavecito. Amigas, ¿y saben por qué hacemos todo esto, verdad? Porque hoy lo haces tú. Amigas, ¿no? Gracias por ver el video.